Muy buenas robichulos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Estamos en Minecraft, si estamos en Minecraft, pero el vídeo no tiene nada que ver con Minecraft, vale chicos Simplemente pues, os quiero dejar algo de fondo, básicamente os quiero dejar algo de fondo Porque os vengo a contar una cosa muy importante para mi chicos, que llevo ya Realmente bastante tiempo preparándolo, pensándolos, intentando Encontrar el momento oportuno para traeroslo y el momento O sea, básicamente, las cosas bastante claras, vale chicos, porque realmente Lo que os vengo a contar, pues lo que digo, que no es algo que quiera decir así a la ligera Básicamente lo he pensado mucho y bueno, hoy os lo comparto chicos Lo que voy a deciros es que ya tengo disponible chicos, ya tengo creado además el nuevo canal Vale chicos, nuevo canal que, bueno, para empezar tendréis abajo en la descripción el nuevo canal Para que si queréis suscribiros, pues básicamente lo tenéis ahí, podéis suscribiros y podéis decir ¡Ravi, soy suscriptor tuyo desde los 100 suscriptores! Bueno, pues con ese canal seguro que muchos de vosotros podéis hacerlo Porque básicamente creo que tiene actualmente un suscriptor, vale Y no soy yo, además no soy yo, no tengo ni idea que es el que está suscrito a ese canal Que yo nunca había dicho a nadie que tenía yo ese canal Bueno, lo tendréis abajo en la descripción, vale Va a haber cambios importantes, bueno, importantes No, no va a haber cambios importantes realmente en este canal, vale Simplemente quiero que queden cosas claras en este canal Y claras con el canal nuevo, vale Es muy importante que queden, sobre todo con el canal nuevo, vale Para que sepáis que es lo que va a haber en el canal nuevo Y que va a haber en este canal, el canal actual Bueno, básicamente en este canal en el que estáis ahora mismo En el canal de Robi23, RobiTV, RobiTV, en lo que es la dirección de YouTube Básicamente lo que vais a tener son Minecraft, cualquier cosa de Minecraft, vale Ya sea yo solo, sea con Mel, sea con otra gente Sea Mel con otra gente, bueno, va a ser Minecraft, vale Minecraft y todo el tema de los challenges, los tags, las video-reacciones Todo eso va a estar en este canal, vale En el canal en el que estáis ahora mismo viendo este vídeo, vale No va a ser en el canal nuevo Es decir, básicamente lo que vais a tener en este canal es lo que ya teníais Es decir, Minecraft, tanto yo como en pareja Y, que se me olvida Y cualquier otra cosa que hayáis tenido actualmente Es decir, los si te ríes pierdes, las video-reacciones El pareja de idiotas Todo eso va a ir en este canal, vale En el que estáis ahora mismo Que nadie se me distraiga, en el que estáis ahora mismo Y que va a haber en el nuevo, que va a haber en el nuevo canal Bueno, lo que va a haber mayor parte, la mayor parte del tiempo Van a ser otro tipo de juegos Jugando yo solo, vale chicos Va a ser un canal en el que voy a estar yo, yo solo O a lo mejor con algún amigo Lo que quiero decir con esto es que seguramente Mel no esté en casi ningún vídeo de esos, vale Es decir, por ejemplo Si quiero jugar Bombsquad Que es un juego que no es Minecraft Ni es una video-reacción, ni nada de eso Pues, pero es con Mel, vale Entonces, ese vídeo donde estaría Estaría en este canal En el canal de Robi23, vale En este, en el que estáis ahora mismo Y por qué, por qué Porque en el otro canal sería Juegos en los que yo juego solo O sea, pues World Thrus O cualquier otro juego que me apetezca a mí subir De manera random, aleatoria O cualquier cosa O con amigos, vale Pues irá en el otro canal Ark ¿Qué pasa con Ark? Ark en principio En principio voy a dejarlo en el canal En el que estaba, en este, vale No va a ir en el canal nuevo No lo sé Si a lo mejor Si que lo, si que lo llevo al otro canal De manera en plan Yo solo O cualquier otra cosa A lo mejor ahí si que lo subo yo solo allí Al, al canal Al canal que tenéis abajo en la descripción Eh, a lo mejor yo solo O sea, Surviland Ark Que está ya casi, casi Nos faltan unas poquitas cosas de configurar A lo mejor Ark y yo solo Si que va allí Pero Ark Surviland Creo que he dicho Surviland antes Ark Surviland Va a ir en este, vale En el canal en el que estáis Una cosa muy importante Que quiero que sepáis chicos Es que muy próximamente En esta semana seguramente no Porque no tenga, no tenga mucho tiempo Porque estoy organizando una serie de cosas En mi vida muy importantes Que os iré contando A lo largo de los próximos días Muy, muy importantes En mi vida están ocurriendo unas cosas Eh, muy importantes Muy importantes Para el transcurso de Bueno, de mi día a día, vale Que os iré contando poco a poco En el que, bueno Estoy centrando bastante atención en ello Pero, eh, próximamente tendréis Un primer vídeo en aquel canal En el canal nuevo En el de la descripción En el que quiero que vayáis Que estéis muy atentos Y pongáis en los comentarios Cuando, cuando suba el vídeo Bueno, el vídeo va a ser de eso Para que pongáis Que queréis ver en ese canal O sea, que juegos Yo que sé Si es Ark Si es Super Mario Eh, Super Mario Maker Si queréis Eh, yo que sé Call of Duty Si queréis Eh, Clash Royale O Clash of Clans Si queréis Bueno, todas esas cosas chicos Si queréis, por ejemplo También, eh, como se dice Eh, eh, pues Madre mía No me sale el nombre Ah, no me sale el nombre Mierda Eh, ay El juego este De mucha gente Bueno, no me sale el nombre Me da igual Bueno, pues todo lo que queráis chicos Todo lo que os apetezca ver De mi mano Básicamente En el que salga yo Pues me lo decís Garry's Mod Era lo que quería decir Garry's Mod No me salía el nombre de Garry's Mod Tío, vaya, vaya, vaya Vaya una Vaya, bueno Básicamente que se me van Se me van las palabras Bueno Entonces chicos Eso Que abajo en la descripción Tendréis el canal nuevo Chicos Votad este vídeo Si de verdad Os gustaría Os gusta Que suba vídeos A un segundo canal En ningún caso Ningún caso Chicos Va a dejar de haber Dos vídeos en este canal ¿Vale? Dos vídeos diarios Lo va a seguir habiendo Es decir En el caso de que consiga Traer un vídeo diario En el otro canal De Roby23 O de Roby23 Email Tendréis Tres vídeos diarios ¿Vale? Dos vídeos aquí Y otro vídeo más En el nuevo canal ¿Vale? Que no es un canal secundario ¿Vale? No lo llamo canal secundario Sería secundario Porque tendría menos suscriptores Evidentemente Pero no es un canal secundario ¿Vale? Así que ya lo he dicho Todos chicos Que abajo en los comentarios También me digáis Que cosas queréis ver En ese canal Que videojuegos Que juegos Que cosas Que de todo ¿Vale? Me lo decís abajo En los comentarios Y me parece que no se me olvida Nada Cualquier cosa Pues lo dejaré abajo En la descripción O en los mismos comentarios Por si se me está olvidando Alguna cosa Que seguramente Se me está olvidando Pero No, nada Yo creo que no se me olvida Nada chicos Cualquier cosa Lo pondré abajo En la descripción Un abrazo enorme chicos Espero que apoyéis este video Un montonazo Con una manita arriba ¿Vale? A ver si conseguimos Superar un montón Bueno superar O llegar a un montón De manitas arriba Que esto lo hago Porque me encanta Estar y disfrutar Con vosotros Y compartir Mis partidas Y mis momentos De gaming Y todo eso Con vosotros Me encanta Me encanta hacerlo Y es por vosotros Es absolutamente por vosotros Y chicos Nos vemos aquí Y en el otro canal Un saludo enorme chicos Y nos vemos En los siguientes videos Adiós 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 Adiós